Hola amigos y seguidores de Asturias Verde, el colectivo ecologista Dáviles ha analizado los datos que publica el gobierno del principado de Asturias y el ayuntamiento Dáviles sobre los niveles de contaminación durante todo el año 2017 y el resultado es muy triste, la contaminación ha aumentado en 2017, la calidad del aire que respiran los habitantes de la comarca Dáviles es peor y aún más malo todavía, parece que los políticos responsables no encuentran soluciones o no quieren aplicarlas para conseguir reducir los niveles de contaminación que afectan a la salud de los vecinos de la comarca